Avienta las cobijas, levanta ya esa habitación, abriendo las cortinas, dejando que te pegue el sol. Y luego ya sal de ahí, aunque ahora no entiendas nada, salir a encontrarte a ti y me digas dónde estoy. Yo soy Julia Santibáñez y esta es una cápsula de Netáforas, el programa de Canal 22, donde nos encanta asomarnos a las canciones que se producen hoy en México y ver qué les encontramos. Esta se llama Mapa, es de 2021 y le interpretan Siddhartha de Guadalajara y Ana Torroja de España, ex integrante del grupo de pop Mecano. Es una balada y para dar las reproducciones mensuales en Spotify me parece que nos permite tener una perspectiva. Siddhartha tiene alrededor de millón y medio de escuchas mensuales y Ana Torroja está dañando los dos millones. Y hay dos aspectos que voy a destacar de esta canción. El primero tiene que ver con esto. ¿Y ahora qué? Si ya no hay regreso a mi casa, empezaré desde las ruinas de mi alma. ¿A dónde iré? Si ya no hay cruces en el mapa, me alijaré miles de millas en el mar. Hemos hablado aquí de canciones que tienen que ver con la pandemia y el feminicidio, asuntos, preocupaciones que están bulliendo en la agenda. Pero también están estos temas más atemporales del ser humano. La depresión, el ser a veces perpetuos adolescentes, el no saber si la vida tiene un sentido precargado o nosotros tenemos que dárselo. Y por supuesto la música también los aborda. Y en segundo lugar, el segundo aspecto tiene que ver con la trayectoria de Siddhartha. Él fue baterista del grupo Zoe. Así como Phil Collins fue baterista de Genesis y se lanzó en solitario como cantante, pues igual. Siddhartha lanzó sus primeros discos de manera independiente, tuvo nominaciones al Grammy Latino y luego firmó con una disquera transnacional, lo cual se refleja en la importante inversión que tiene tanto la producción como los videos. Tenemos que irnos acostumbrando a estos saltos que de pronto suceden. Estos dos elementos me parece que quizá hagan que quieras escuchar Mapa de Siddhartha y Ana Torroja. Mapa de Siddhartha.